Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y bienvenidos a un nuevo capítulo más de Yo-Kai Watch 2 en español. Y algo me huele, chicos, que estamos a punto de terminar lo que es el modo historia. Algo me huele. Pero bueno, no sé, igual me equivoco, ¿eh? Yo creo que no debe quedar mucho, pero quién sabe. Vamos a casa rápido que hoy salen en la tierra de los Pussycat, mía, o sea... A ver, Pussy... Pussy es coño, así que... Los gatos, coño, ¿qué cojones? Los Pussycat, ¿qué cojones? Eres un guarro, tío. Gibanyan, eres un cochino. La madre que te parió. Venga, ya está, ya está la tontería. Esto no pinta nada bien. Ya, Jovernian no suele estar tan serio. Bueno, un poco sí, pero... En este capítulo creo que... O sea, recientemente acabamos de ganar al jefe este... No sé, ciclo... Ciclohuracán o como se llamaba, ¿no? Así que no creo que... En el capítulo de hoy no creo que... Pues empecemos tan fuerte, digo yo, ¿no? Hostia, tenemos que ir a la estación, no me jodas. No he prestado atención y no he visto dónde tenemos que ir. O sea, de... O sea, el sitio de coger el tren, ¿vale? O sea, ¿qué cojones? Vale, necesitamos un billete. O sea, fijaos la cantidad que gaste, o sea, para los objetos de recuperación, para el puto jefe este. Que ahora tenemos unos treinta y pocos. Eh, vamos a ver. Misiones. Entrando a Dormileón... No, esta no es. No. A ver, ¿dónde está, tío? La de... Completada, activa... ¿Dónde hay que ir, tío? A la estación de antigua Florida Blanca, vale. Ah, pues... Mira, este es el tren. Estación central de Florida Blanca. O debo ir al pasado, ¿qué cojones? De la antigua Florida Blanca, entonces debo ir al pasado. Genial. Me van a marear más que... Que a Bugs Bunny. No tiene sentido lo que he dicho, pero bueno, da igual. Bueno, pues ya estamos por aquí. La verdad que... Me he equivocado y me he ido a la otra punta. Ha sido un puto lío. No sé qué me pasa últimamente. La verdad que... Entre que voy estresado y... Dios. O sea, de verdad. Entre... Entre que pienso que... ¿Qué sería algo ahora? Y de... Se me va, tío. O sea, de verdad. Perdonadme. Bueno, pues... A ver. La estación. Necesitas un billete y ya está, ¿no? O sea... ¿Qué cojones? ¿Por qué me cobran otra vez el mismo? ¿Qué cojones? En fin, saltamos a escena. Y no sé, tengo algunas cosillas planeadas, como algún log de Pokémon, pero poco más, ¿vale? O sea, poco más. La verdad es que se me están acabando las ideas. La verdad. Voy a ver un segundito. Creo que tengo aquí... Por aquí tengo un cuadernillo, que tengo apuntadas algunas cosas. ¿Vale? Que sí que... Que ahora no quiere aparecer. Pero bueno. Creo que lo he guardado en mi armario. Pero bueno. Sí que hay algunas cosas para un tiempo. Así que no os preocupéis, ¿vale? Pero si os ocurre alguna serie a vosotros que os vaya a molar, también podéis decirlo, ¿vale? Que molaría que... O sea... ¿Molaría que probase esto y subiera...? Decidlo, ¿vale? No os preocupéis. También voy a hacer un vídeo hablando un poco de lo que va a pasar con... Con el equipo de suscriptor de Galaxy. Que quiero comentarlo un poco, ¿vale? Quiero... Obviamente va a regresar, pero quiero decirlo en un vídeo y... Y ya si queréis, pues dejáis ahí en ese vídeo, pues... Jugadoras... Jugadores iba a decir yo. Madre mía. Jugadores que queréis ver, pues... En el regreso de esta serie, ¿vale? He de decir que tiene que haber mínimo 11 jugadores, ¿vale? O sea... Para un capítulo tiene que haber 11, ¿vale? Mínimo 11. O sea, no es necesario reservas, ¿vale? Pero... 11, ¿vale? 11 jugadores. O sea, 11 comentarios o algo así. Por ejemplo, Víctor Viximax con Axel Blaise y... Y ya está. O sea, hay que rellenar, ¿vale? O sea... Hay que rellenar y... Una vez completo, pues esto ya subiré yo capítulos, ¿vale? Pero quiero explicarlo más bien en... En ese vídeo. Aunque creo que ya os lo he explicado ahora, pero bueno. O sea, diré lo que estoy diciendo ahora, pero un poquitito más ampliado. En fin. Eh... ¿Qué cojones? Dice... Perdona, Niscala, pero ¿estabas hablando de una gran batalla? Sí, eso hacíamos. Confiesa, señorita. ¿Qué pasa con la batalla esa? No sé. Solo que hay una lucha entre fantasqueletos... Fantasqueletos y carnánimas. Cada vez es peor. Y va a haber una batalla en las llanuras planitas ahora. Si llegan a enfrentarse, todo el mundo acabará herido. Nadie saldrá ganando. ¿No os parece extraño que de repente se enciendan tanto los ánimos? ¿No parece propio de los yokai comenzar una guerra así sin más, la verdad? Hostia, pues sí que... Madre mía. Tiene pinta estar de tomar por el saco esa dirección, ¿eh? ¿O no? ¿O no? ¿O no? A ver, ¿el equipo a qué nivel estaba? A ver, tenemos el rango B. Nivel 25. Bueno, salvo Gaby que está... Bueno, está en nivel 21. 25-26. Incluso... Bueno, 24... Eh... Cotorra. En fin. Un nivel bastante aceptable. Más o menos. Veremos si hay aquí ahora otro jefazo o qué cojones. Que creo que fue aquí justito donde... No, creo que fue en el presente. Sí, sí, sí. Fue en el presente. Se me va la puta cabeza. A ver, vamos a utilizar la bici ya que se nos está agotando la resistance. A ver, por aquí... Hostia, está lejos, ¿eh? Y por aquí no puedo pasar. ¿Qué cojones? O sea, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué cojones? Vale, me meto por aquí. Porque vamos, es flipante. Vale, vale, el caminito del bosque. Este caminito, vale. Ok. Me meto por aquí. Me meto por allá. Me meto por aquí también. Uh, nos están bloqueando. El túnel, no me lo creo. Nos están... Estoy nervioso. Vale, tú no te preocupes. Creía que nos estaban bloqueando, ¿eh? El túnel. Estamos de vuelta en este puñetero túnel. Que bueno, vosotros no lo visteis. Pero yo sí que vine aquí para, pues... Para ganar un poquito de dinero, ¿no? En tema de estos, de los billetes. Pues es que... Madre mía. Aunque... Espérate, creo... Este no es el puñetero túnel. No, no, no. Este no es el túnel. Perdón, me he confundido. El eja... El eganfibio. ¿Qué cojones? ¿Cuánto tiempo, por acnio? Nunca te has sentado bien ese gesto. Es ridículo. ¿Qué cojones? ¡Uh, Dios! El e... El egan... Es que muy difícil, ¿eh? De pronunciar. Joder. El eganfibio. Vale, por fin me ha salido. ¿Qué charlatán? La única habilitar... ¿Habilital? ¿Habilital que me he pasado hoy? En serio. Así que por fin podremos ajustar cuentas. Estoy deseándolo. Te borraré literalmente ese gesto de la cara. Ya veremos quién ríe el último. Lo que tú digas. Ya. Aquí estamos. Espero que hayamos llegado a tiempo. Ya. La gran batalla. ¿The fuck? Anda. Hola, Roquita. Gracias de nuevo por ayudarme aquella vez. Nebula. ¿Qué cojones? Pues sí. ¿Los fantasqueletos o carnánimas? ¿Con qué bando irás? Uh. ¿Fantasqueletos? Con los fantasqueletos, por supuesto. Vale. Menos mal. Aunque creo que hubieras... Aunque hubieras elegido... A ver. Si estás en carnánimas, eliges fantasqueletos. O sea. No te hubieran podido dejar elegir, ¿vale? O sea. Tienes que elegir la de tu edición, me parece a mí. Así que. Ya estamos. Uy. La base. Qué guay. Gracias, Nebula. Un placer. Llegó la hora de conocer al general. What the fuck? What the fuck, general? Wow. Esto está petadísimo de... De yokais, ¿eh? Hostias. Qué cojones. Pero vamos. Vamos a ver si está petadito. León alfa. What the fuck? Esto no pinta... Madre mía. ¿Qué hace un humano aquí? Esta es la base de los fantasqueletos. Cómo se nota que no me recuerda. Vamos. Porque vamos, en el primero sí que... Qué cosas. Me ponen enfermo esos dichosos carnánimas. Creen que siempre tienen la razón y no es así. No van a cambiar. Pero por fin ha llegado el momento de ajustar cuentas. Ya. Uy. Ya empieza, ¿no? El escuadrón Benocto está listo para partir. General Aracnio. Qué cojones. Es que hay unos nombres que... Que no sé. Qué mal rollo. Pues sí. La verdad es que da mal rollete. Mis disculpas. No penséis mal de él. No pretendía ofenderos. Ayuda, mi general. El enemigo está acercando el espejo guardián. El espejo guardián es clave para proteger nuestra base. Así es. Si el escudo falla, estaremos expuestos. Seremos un blanco fácil. Uy. Tranquilo, tranquilo. Que a ti, vamos. A ti no te dan ni con un palo. Por ahora quizás deberíamos hacer lo que pide el general. Ajá. Vamos a ver. Entonces nos ayudaréis. ¿Nos ayudaréis? Si esto sigue así, mis queridos amigos Yokai... Nos matarán a todos. Por supuesto. Pues nada. Toca ayudar, obviamente. Protege al espejo guardián. ¿Contra quién me tengo que enfrentar? A ver. Uy. O declararle la guerra a este pavo directamente. Los rojos supongo. Los rojos. ¿Vale? O sea, no toméis como a política. Porque es que ya os veo venir. Yo de esto no tengo ni puñetera idea. Así que no quiero comentar. Así que no. No vengáis ahora con política y demás. Los Yokai. Los enemigos. Más bien es que si no... Ya no sé ni lo que iba a decir. Tócate los huevos. ¿Quiénes rayos os creéis que sois? Ahora no tengo tiempo para vosotros. Hay que machacar el espejo y tomar la base de los fantasqueletos. Y voy a decir carnal. No sé. Vale. Mini jefe. Mini jefe. Tente macho. ¿Qué cojones? No puedo pincharle. No vale. No pasa nada porque lo voy a reventar enseguida. Ya veréis. ¿Qué cojones ha hecho? Que me ha... Hostia, pues quita bastante. No me toques los huevos. Me ha roto o algo, ¿eh? Vale, ya le he cagado. Genial. Vale, no va a ser tan fácil como pensaba. Vale, queda un poco, vale. Hostia, pero mete unas hostias que no me esperaba, ¿eh? Ha metido unas hostias que de verdad no me esperaba. Se ha cargado a otros de mi equipo. No me lo esperaba, en serio, ¿eh? No me lo esperaba. He oído yo demasiado confiado. Informa a Aracnio. Creía que tenía que tocar el espejo o algo así. Pero bueno. Ya... Ya se ha ido el toro este. Vamos a informar. El enemigo ha sido abatido. Repito, el enemigo ha sido abatido. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale. Os habéis esforzado mucho para defender nuestra base. Buen trabajo. Ahora que nuestras defensas están perfectas, hemos de pasar al ataque. ¿Puedo contar contigo para el ataque? Supongo, ¿no? Nébula. Otra vez, tío. De aquí para allá, ¿eh? Nos van a marear, en verdad. Vale, no está lejos, no está lejos. Está aquí, a ver. Es que... Calma, calma, calma. Hoy no estoy, ¿eh? Hoy no estoy en las mías. Hoy parezco, vamos, tontito. Vale. Me pregunto qué le pasará a esta roca. Su brillo rojo es muy bonito. Pues no la toques. Porque si no... Te he estado esperando. Vayamos al grano. No puedes lanzarte de cabeza a la batalla. Sí, sin más. Los fantasqueletos y carnánemas tienen escudos para evitar al enemigo. ¿Qué debemos hacer? Pues... Debéis ganar territorio poco a poco, conquistando rocas como esta. Debe ser un minijuego o algo. ¿Qué os jugáis que es un minijuego? O sea, tenemos que dominar. Vale. Esto es un minijuego, claramente. Refuerza tu escudo con rocas. Bueno. O por lo menos algo parecía de... De que iba a ser un minijuego. De que iba a ser un minijuego, ¿eh? Dice, me siento capaz de todo ahora mismo. Venga, venga. Chiclope, ¿sabes? ¿Qué cojo...? Ah, vale. Tenemos que ganarlos. Entonces la roca sí que se pondrá de ese color rojo. Eh... Vale. Esto no pinta nada bien porque empezamos sin... Apenas salud y... No me gusta. Nos han reventado bastante, ¿eh? Y espero que no metan mucho porque... Cuidado. ¡Cotorra, no! La madre de los cuarios. Me tengo que dar prisa porque nos van a... Es que, tío. ¿Qué cojones? A ver. Vale, ¿me cargo a alguien? ¿Tengo algo para... Algo para revivir? No. No. No tengo, no tengo, no tengo. No puede ser. Vale, uno menos. Pinchazo, es que no puedo. Bueno, pues ya está. 156. Un pepino, de verdad. ¿Nos dan un pepino? Suena bastante mal, ¿eh? ¿Qué cojones? Un pepino, tío. Casi descarrilo. Gracias por salvarme. ¿Cómo que gracias por salvarte si eres del enemigo, tío? ¿Qué cojones? Vale. Debería ser aquí otro objetivo. Vale. Hay que combatir contra estos y hacer las rocas. Hostia, pegar a... Pegar abajo. O sea, ¿qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? A ver. Voy a poner a esta. Sé que me la van a matar ahora enseguida, pero bueno. Vamos. Que no me la maten, que es para lanzar ya... Y Gaby, cuidado. Vale, o la playera. Hostia. Vamos, 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 vamos. Ataca antes, Gaby. Por favor. Vale, vale. Perfecto. Mega onda. Hostia. Mega cornada. ¿Qué cojones? Vale. Adiós. Adiós. Este creo que solo da para recuperarnos, así que... Vale, uno menos. A ver, pizco. Tú quedabas. Salud, ¿verdad? Constantemente, me parece, además. Vale, vamos a usar a Gibanyan. A tope. Cuidado, cotorra, que te veo. Vale, han muerto. Perfecto. Perfecto. Subir de nivel, por favor. Vale, nivel 25, cotorra. Se va acoplando. Pero Gaby, o sea, el capa falso se tiene que acoplar más, ¿eh? Porque vamos, estás al nivel 21 o 22. Vale. Otra para los fantasqueletos. Perfecto. Tenemos este de acá. De acá. De los carnánimas. Va a ser que no. Uh, estos son duros de roer, ¿eh? Estos tienen una defensa, una resistencia que te cagas. Así que, ojito. Castelif primero, segundo y tercero. ¿Qué cojones? A ver. Pizar a este para... No sé si... A ver, este me curaba o algo, ¿no? Sí. Vamos a ver, con cotorra. Ahí está. A todo a volumen. 86 de daño, flipas. Vale. O otro menos. Perfecto, estos son más débiles. Impoluto. Vamos. Ahí está. También ha caído. Perfecto. 27, 26, 26. Ok. Pues ya está, ¿no? O sea... Ya están las que nos han marcado. Y... Hostia, pues me siguen marcando, tío. Ya, ahora tenemos que conquistar aquella, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Si quieres pasar, tendrás que vértelas conmigo. Tela. ¿Qué cojones? Gambulloso. Quiero de eso. Creía que... Creía que se llamaba quiero deseo. Hostia. Qué fuerte. Vale. Vamos a por... Oh, ese tiene muy poca salud de esos pequeñajos, eh. Pero... El grandullón no tiene muy buena pinta, que digamos, de... De que sea algo... Malo, la verdad. Vale. No le quitamos una mierda con esto, tío. Ah, vale, vale. Vale, no es tan complicado, por lo que veo. Pero cuidado... Hostia. Eso sí que no lo esperaba. Vale. Eso no lo esperaba nada. Recuperación. Vale, vale. Ya ha caído. Vale. Es más malo que lo que yo creía, eh. Perfecto. Más perfecto se puede hacer. Madre mía. Vale. 189. Sporbe mini. Genial. Aunque sea un mini, pues... Bueno es, ¿no? Vale. Pues ya tenemos otro. ¿Nos va a marcar otro o...? No. O sea, sí, perdona. O sea... Dios. Este, aquel y ahora entrar en su territorio, ¿verdad? 100 gigabatios. Hostia, este mola, eh. Este mola. Cuidado. Bueno, no meten... Vale, no son muy fuertes que llegamos, pero no me quiero pillar. Vale. Cuidado. Meten 10, 16 de daño. O sea que no es mucho... Voy a meter esto bien. Vale, queda uno en 10. Vale, ya está. Bien hecho. No es muy difícil, la verdad. Niguiri de gamba. ¿Qué cojones? Niguiri de gamba. ¿Qué cojones? Voy a ponerme este un poco más bajo. Voy a recargarme. Sí, sí. Escusa. Parece que hemos acabado. Perfecto. Ve a la base de los carnánimas. Es como si hubiéramos ganado, ¿no? ¿O qué cojones? ¿Bloqueada? ¿Cómo? Hostia. ¿Qué dices? Soy Socarrat. ¿Socarrat? ¿De verdad? Además de ser un programa... O sea, te llamas quemado, ¿no? O sea... Socarrat en Valencià. Genial. A ver, espero que no... No tiene... Vale, no tiene pinta de que sea muy difícil. Pero... Hostia, si mete. Hostia, si mete el cabrón. Ahí va. Y ha metido a Cotorrat. Cien de daño, tío. O sea, ¿qué cojones? Cien de daño. O sea... ¿Qué dices? Socarrat. Bravo. Ha sido abrasadora. Increíble. Un artefacto. Un artefacto. What the fuck? Elimina el escudo de la cima. Hostia, pues sí que... What the fuck? Hostia, pues sí que parece que esté lejos, ¿no? O sea... Uh... Vale, aquí hay unas escaleras que no me había percatado. Vale, de acuerdo. Vale, no está muy lejos. Pero parecía, ¿eh? Pero anda que escalar... Hasta ahí para tener que desactivar un escudo o algo así. ¿Qué cojones? Hostia, qué pateo. A ver... ¡Ojo! ¡Ojo! Nos han cortado el paso. No podemos acercarnos. ¿Y ahora qué hacemos? Dejádmelo a mí. Ven, Octo. ¡Hala, ala, ala, ala! ¿Dónde vas? Hostia, les ha reventado pero bien, ¿eh? Hostia, Ven, Octo. ¿The fuck? ¿Qué hostia le ha metido? Algo me huele a jefe, o sea... ¡Uh! Más bien Mini, pero... Hostia, tío. Sombrillogro. Un ogro con sombrilla. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? ¡Ay, buscas pelea! Pues escuchad nuestro lema. No sé si era así o qué. Pero bueno. Voy a curarnos con este. Que no me mate, por favor. Bien espiritizado. Pulverización. Que nos curamos. Ya le paso un poco. Aunque sea. Vale. Cuidado. Desprendimiento. Vale. No quita mucho. Hostia, sí que aguanta, ¿no? Vale, vale, vale. Hostia, es que... Ha aguantado bastante, ¿eh? 79, ok. ¿Alguien sabe cómo desactivar este chisme? Pues no. La verdad es que no. Anda que desactivar un espejo. Comprar por internet, ha dicho. Hostia, ¿qué cojones? Habrá yo, Caidabra, escudo. Sí, claro. Con una hostia lo vas a... ¿Qué dices? Tienes que estar yoqueando. Madre mía, los chistes malísimos, ¿eh? Los chistes malísimos. Se van a... Ahora que otra vez para allá. Habla con el Eganfibio. Y si no, pues... Lo dejaremos por aquí y ya está, ¿eh? Porque, vamos... Tanta pelea de aquí y allá... No, no es bueno, ¿eh? No es bueno para nadie. El Eganfibio. Un Eganfibio muy elegante, ¿no? Anda que... Venga. Soy Eganfibio, líder de los carnánimas. ¿Quién pregunta por mí? Eh, la verdad es que... No está mal el diseño tampoco, ¿eh? Aunque me quede solo, conquistaré la base de los fantasqueletos yo mismo. Qué cabezota, pues sí. ¿The fuck? Lo sabía. Lo sabía. Wow. Esto lo pintó. ¿Tenía que haberme curado? Puede ser, ¿eh? O sea, me tenía que haber curado. Vale, pues nada. Vamos allá. Tía. Esto no me mola un pelo. Esto no me mola un pelo porque ha metido una castaña de miedo. Y seguro... Dios, es que esto lo puede ser. A ver, es un jefe... No con esto... No es un gran jefe, pero es un... Ya me entendéis, ¿vale? No es de esos bosses que tienen... Hostia, pues está cheto, ¿eh? Está chetadito, pero vamos... A ver. No es un gran jefe que tiene una barra así enorme, pero sí que está cheto, ¿eh? De verdad. De verdad. Cuidado, Pizco. O como te llames. Sí, Pizco. No, Pizco, no te me cargues a Pizco, hija mía. Porque vamos. Vamos. Cuidado, ¿eh? Esto no me mola un pelo. Esto no me mola un pelo. Cuidado. Cuidado. Uh, la castaña que me ha metido es buena. La castaña que le ha metido a Gibanian es buena. Uh, le he matado. Bien. Qué bien, pero los defensores estos, ¿qué me dices? O sea, los guardias. Los guardias toca pelotines. No es tan complicado, al final. Aunque estos resisten, que no veas. Buah. Vaya que sí. Tía, pues cuidado, ¿eh? Cuidado, cotorra. La madre que los parió. Esto mete más que el puto jefe, me parece, ¿eh? Dios, no puede ser. A ver, voy a meterle a este. Y cambio a este. Aquí. Porque si me matan a nosotros... Dios. Pizco. Uh, madre mía. Dios, no puede ser. Adiós. Ya sabía yo. Madre mía. Ya sabía yo que... Ha sido una buena idea cambiar, porque como me matasen a estos... Buah. Vámonos. Sí, señor. Perdonad, que se me ha parado. Como siempre. 320. Madre mía. Lo raro es que no subo de nivel. Ha sido más complicado los putos guardias que el... Que el eleganfibio este. En fin. Ya mirarás. Sucedió hace cientos de años. Aracnio y yo queríamos regalar algo al gran Emma. Decidimos que unos bollos serían algo... Un mejor regalo, ¿no? Ya van con los flashbacks. El ignorante Aracnio insistió en comprar bollos rellenos de chocolate. Cuando todo el mundo sabe que los de nata son inigualables. Sí, bueno. Ya están otra vez con los putos bollos. Los natas somos los carnánima. Y los chocolatosos, los fantasqueletos. Así empezó este conflicto. Ah, pues. Todo por unos bollos. Bueno. Menuda tontería. Que sepas que las relaciones pueden llegar a tensarse mucho y romperse. Siento ser un aguafiestas, pero aún nos queda por resolver un problemón. ¿Ahora qué? ¿Kevin? ¿De qué problemón se trata? Lo primero es reunir a todos los yokais. Después os cuento los detalles. Uh, no pinta nada bien. Pero vamos a dejarlo por aquí, chicos. A ver si nos dejan guardar. Claro está. A ver si... Por favor. Vale, lo voy a decir antes de que termine el capítulo. Sé que diabólica criatura se halla oculta detrás de esta gran batalla. Dejadme que os enseñe a la verdadera y malévola criatura. ¿Qué cojones? ¿Qué? Dios. ¿Cuántos hay? Dime que no hay... Por favor, dime que no hay combate ahora. Las pesadas estas otra vez. ¿No querrás decir Aurea y Argenta? Pensé que os habíamos derrotado. Qué ingenuo. Uy, un plan sencillo. Un plan sencillo. Quien se interponga no vivirá para contarlo. Arriba el telón. Arriba el telón. Uh, esto no pinta bien, eh. Este tiene pinta de ser jefe final ahora mismo, de verdad. Lady desdicha. Madre mía, qué puta fea. Podríais hasta llamarme la jefa final. Con música tétrica. Chan, chan, chan. Pues tiene toda la pinta de que vais a ser la jefa final. Jefa final de todo esto, pero... Por favor, dejadme guardar la partida y hacerlo en otra ocasión. Solo pido, por favor, eh. Vale. Es que tiene toda la pinta de ser el puto final del juego. No lo sé. Igual me equivoco, pero... Pero bueno. En fin, chicos. Espero que os haya gustado. Un saludo, un fuerte abrazo. Un besazo. Y como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.